Marisol Venegas, ¿cómo estás? Te escuchamos, bienvenida. Noelia, Sergio, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Una persona cada 30 horas está muriendo en Mendoza, víctima de incidentes viales. 75 muertos llevamos en lo que va de 2024, 75. Y el 10% de esos incidentes viales son, o han sido, mejor dicho, responsabilidad de conductores alcoholizados. La verdad es que el tema es muy preocupante, por eso estamos con Héctor Roitman, que es presidente de los peritos judiciales, además experto en seguridad vial. Y vamos a arrancar consultándole, porque curiosamente, por ejemplo, de los últimos tres casos que se han dado de conductores alcoholizados, estamos hablando de personas que no son tan jóvenes, por lo cual no podemos argumentar allí cierta inconsciencia relacionada con la edad, y además que superan los 0,5 o el 0,5 permitido por mucho. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marisol. Buen día a la audiencia. Sí, lo primero que debo decir es que normalmente se ha estigmatizado a los jóvenes como los que generan todo este tipo de cosas de alcohol. Y bueno, cualquiera de los televidentes puede decir ciertamente cuántas veces se ha juntado, a lo mejor con amigos, y bueno, en esa juntada, en un asado, ha habido, no sé, una botella por cada uno de los asistentes, luego seguido por algún farné, un gin tonic, y bueno, eso a lo mejor no tenía 25 años, sino que tenía una edad superior. Los más viejitos también nos ha pasado eso. Entonces, acá hay que entender que no es un fenómeno etario, es un fenómeno concreto de una, digamos, una laxitud en los controles, de un abandonar el poder que se tiene para evitar esta situación. Y también, si se quiere, una falta de una buena campaña. Yo tengo conocimiento de campañas, cuando se quieren hacer la parte de información, se abarcan todos los aspectos, no solo aquellos de no tomes, sino que los controles, lo que pasa después. La gente de Estrellas Amarillas lleva, cuando por ejemplo hace una charla en algún encuentro con jóvenes o con personas a las que está tratando de contar lo que pasa, verdaderamente se conmueve la gente al decir, che, esto pasó, esto que le pasó a esta señora que perdió a su hijo, puedo ser yo, ¿cierto? Un punto interesante, la laxitud en los controles. Y a veces nos preguntamos por qué. ¿Por qué no está el control a la salida de un boliche, a la salida de un sunset, a la salida de una bodega? ¿Por qué? Bueno, acá hay problemas desde presupuestarios, ¿cierto? Vos pensá, Merezol, que para un aparato, un alcoholímetro, aparte de requerir calibraciones en forma, te diría, bastante frecuente, necesitan tener boquillas, necesitan haber muchos equipos. ¿No hay? No, no hay, no hay, no hay suficiente cantidad de equipos, en ese sentido tiene que haber una adquisición de varios equipos, no son baratos los equipos profesionales, te digo porque tengo un equipo profesional y verdaderamente sale bastante caro, no es un alcoholímetro de esos que uno tiene un llaverito y simplemente pasa, porque son bastante profesionales, tienen un costo elevado porque tienen que tener una precisión elevada, pensar que de esa medición, si bien después a lo mejor se puede confirmar en caso de un accidente mediante un análisis de sangre, pero tiene que dar un valor cierto que no puede tener gran margen de error, las celdas que captan el alcohol necesitan ser reemplazadas frecuentemente, entonces implica un costo, pero a ver, estamos poniendo costo en pesos contra costo de vidas, sin duda, sin duda que todo, una sola vida ya justifica la necesidad de adquirir o de hacer un mejor control. Yo estoy confiado porque la Ministra Ruz verdaderamente sé que ha tomado este tema con toda intensidad, están ampliando las campañas, están empezando a hacer controles, bueno, yo justamente tengo una entrevista con la Ministra la semana que viene, donde también espero que podamos tratar de estos temas y esto hay que considerarlo así, no podemos dejar de hacer esos controles, lo que pasa es que a veces razones que van desde lo político, desde lo presupuestario, hacer, por ejemplo, controles en un año electoral, por ahí de repente... Antipático. Antipático, entonces existen un montón de condicionantes que debemos tener en cuenta que se deben realizar porque no hay mejor publicidad, si se quiere, ser antipático, no hay mejor publicidad para un gobierno que decir, señores, hemos podido bajar la tasa de siniestralidad en gran medida porque hemos hecho los controles correspondientes. Gracias. Gracias.